¡Feliz día, Marisa! ¿Qué tal? ¿Cómo está JJ? Buen día, buen día para todos los compañeros, para la audiencia. Bueno, muchísimas gracias JJ, feliz día para todas las compañeras, también para todas las mujeres televidentes que nos acompañan todas las mañanas aquí en América y en Más Noticias. Bueno, una mañana bastante, bastante movidita, con varios agasajos. Nosotros estamos en el despacho del Intendente Germán Alfaro, quien ha distinguido a mujeres por su historia, por su trayectoria, por su trabajo, por su labor, labor solidario, labor, por supuesto, científico, una historiadora, varias mujeres que han sido distinguidas, les ha brindado un desayuno, ha conversado con cada una de ellas, ha escuchado sus historias atentamente y bueno, luego de haber hablado con cada una de ellas, le entregó una distinción y después habló el Intendente, quien está ingresando ya a su despacho. Vamos a aprovechar para darle ya la bienvenida y bueno, estamos en Vivo para América, para más noticias, bueno, un día importante, un agasajo a las mujeres en su día, mujeres muy destacadas y muy importantes. Buenos días. Sí, la verdad que, bueno, hemos tenido una reunión como lo hacemos anualmente, el 8 de marzo, destacando a distintas mujeres quienes estuvieron en la actividad, ya sea cultural, intelectual, deportiva, una participación y un reconocimiento. Por eso estuvimos con mujeres que son investigadoras, historiadoras, estuvimos con una mamá de 100 años, que creo que tenía algo así como 19 tatas a la nieto, con 56 nietos, 12 hijos, bueno, un ejemplo de vida y una mujer totalmente lúcida. Estuvimos también con una señora especialista en el tema arte, después estuvimos con una historiadora, con Elena Colombre Garmendia, que también es importante el tema acerca de lo que significó, bueno, en su historia, un especialista en Manuel Belgrano, lo que significó Bernabé Arao, Aros de la Madrid, y bueno, fue una mesa linda porque fue bien variada, de muchos mensajes, discusiones, y también uno aprende, ¿no? Aprende y me llamó la atención algo, le pregunté si en su vida habían tenido algún tipo de problema con respecto para abrirse pasos en la vida, y me dijeron que no, que era una cuestión de aptitud, que tenían que tener ahí, que tenían las mujeres frente a tal situación. Así que, bueno, me dejo, porque siempre... ...es importante escuchar el... ...extingue a todas estas mujeres que se destacan en diferentes ámbitos de la vida, humanitarios, profesionales y demás. ¿Usted considera que, bueno, este es un incentivo por ahí para las mujeres, para motivarlas, para achicar esta brecha entre hombres y mujeres? Yo creo que más bien es un reconocimiento, porque las mujeres en la vida de nuestra sociedad tienen mucho que ver, tienen mucha participación, una participación muy activa, y hay un reconocimiento hacia ella, ¿no? Que creo que nosotros como ciudad, yo como intendente, debo dársela, porque son de distintos ámbitos, y tal vez son visibles ante la comunidad. Nosotros tenemos que visibilizarla, y bueno, entender también de que a la par del hombre está una mujer, y a la par de la mujer está un hombre, hay una paridad, y que, bueno, también existen mujeres que hacen cosas por nuestra ciudad. Intendente, ¿ya puedo hablar con la provincia para ver cómo se van a hacer cargo de la situación de los túneles de calle Córdoba y Mendoza? Digo, por la alerta, las tormentas siguen cerrados. No, la verdad es que nosotros nunca recibimos la obra, porque, bueno, no está en condiciones. Una obra que tiene su deficiencia, una obra que nosotros siempre fuimos partidarios de hacer un puente más que un túnel. Bueno, hoy, en consecuencia, se quiso hacer un túnel, y, bueno, necesitan bombas, necesitan una serie de cosas, y es por eso que el túnel ese tiene sus dificultades cuando existen tormentas, pero no, nosotros no la hemos recibido. No, no, es que no sea el tiempo de que ambos, tanto... Es que yo no sé, es que yo no sé, es que yo no sé, mira, no soy técnico, pero yo no sé si tiene solución eso, porque las napas están muy, muy bajas, y el agua que llega al puente central Córdoba es el agua que sale desde ahí. Sí. Entonces, por eso también a menudo tenemos el problema de la inundación, y en este caso superó la cota que siempre sabíamos tener nosotros en el puente central Córdoba. ¿Lo cerró el municipio, digo, personal del municipio, determinó cerrarlo para cortar el tránsito y evitar riesgos, o fue la provincia? No, mira, nosotros tenemos un grupo, cuando llega octubre, nosotros tenemos un grupo de emergencia en nuestro municipio. Emergencia, ¿qué es lo que quiere decir? Un grupo que está dispuesto a trabajarse a sábado, domingo, feriado o cualquier día de la semana, en donde tenemos por turno a choferes, maquinistas, tenemos por turno a podadores, tenemos personales especializados que nosotros necesitamos para ese momento. Ante una situación meteorológica que es la que indica el director de defensa civil, se acciona ese grupo y se prepara para cualquier tipo de contingencia. Es por eso que, bueno, nosotros a los minutos del siniestro estamos trabajando en ese lugar. En definitiva, la municipalidad sí toma acciones, más allá de que muchas veces no cuenta con el apoyo de la provincia. No, lo que nosotros hacemos, nosotros, lo que quienes cortamos es el tránsito del puente, como así también el centro de Córdoba, la municipalidad lo hacemos a través de la dirección de tránsito, como a través de la policía municipal. Y, bueno, ahí se pone en funcionamiento todo el mecanismo que se llama el grupo de mecanismos de este tipo de visitación. La limpieza de los canales ha sido fundamental para estas tormentas, más allá de que todo era increíble, pero si no, la destrucción de la ciudad hubiera sido mayor, ¿no? Mira, el problema que nosotros tenemos, es el problema del Canal Sur y el Canal Norte. Mira, nosotros ya no es un canal, ya es una zanja a cielo abierto. Y, bueno, tienen que, yo creo que... Vamos a volver a ver si mejoramos el audio desde el municipio capitalino con las declaraciones del Intendente Germán Alfaro. Bueno, me decían...